Y también en el departamento de Amambay, la Policía Nacional reportó un presunto atentado con explosivos. Según datos, vecinos escucharon una fuerte explosión en un camino entre estancias. De acuerdo al reporte policial del Departamento de Antisecuestros y el Comando de Operaciones de Defensa Interna, agentes tuvieron conocimiento de una explosión mediante un informe del personal del Batallón de Inteligencia Militar. Según el reporte de los lugareños, se escuchó una fuerte explosión en la zona en el que aparentemente minutos antes pasó una camioneta de color gris. El vocero del CODI, Luis Apesteguía, mencionó que la FTC se encuentra trabajando en el sitio y no descartó la implicancia del Grupo Armado EPP. Bueno, tenemos ya desde anoche desplegados equipos de fuerzas especiales en el sector. También esta mañana fueron desplazados a la zona explosivista de la Policía de la Conjunta. Y estamos hasta este momento trabajando, como ya mencioné, y no se descarta la posibilidad de que se trate de este grupo autodenominado EPP, como así también de otros grupos. También tenemos otra hipótesis, ¿verdad? Existen otros grupos también criminales en la zona. Aparentemente, la bomba se preparó en el camino vecinal para justamente atacar a algún miembro del FTC. Bueno, no sabemos todavía eso. Como dije, estamos trabajando. No sabemos cuál fue la intención y si la cara explosiva detonó occidentalmente, si fue accionado. Todas esas cuestiones vamos a ir dilucidando ya en el transcurso de la investigación. Por la zona, al menos donde ocurrió, coronel, ¿se podría deducir que la hipótesis más fuerte podría ir hacia el EPP? Claro, podemos presumir eso. Como dije, no descartamos absolutamente eso. Ya mencioné que el punto exacto se encuentra a 15 kilómetros aproximadamente del Cerro Guazú, que por información de inteligencia nosotros sabemos que este grupo criminal y terrorista se maneja por esa zona. ¡Gracias!